Gracias por su fiel sintonía, este es un tema muy importante para todos los papás y mamás. Vamos a hablar sobre por qué no debemos de castigar físicamente a nuestros hijos e hijas y para ello me acompaña en estudio Areli Esther Lira, quien es especialista para el acompañamiento psicoemocional y psicosocial de World Vision Nicaragua y aquí le doy la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos Areli, realmente eso es un tema necesario para todos los papás y mamás porque muchas veces cuando los niños y niñas o los adolescentes no obedecen a ciertas cosas en casa no es la forma adecuada recurrir a un castigo físico, pero ¿por qué es importante tener un buen modelo de crianza? Muchas gracias a ti por este espacio, conversando con vos, compartiendo con vos. Es importante establecer nuevas relaciones o relaciones con nuestros hijos donde prevalezca el respeto, la comunicación y la confianza. El establecer estilos de crianza totalmente diferentes a quizás estilos que han sido o están arraigados culturalmente a través de castigos físicos severos, a través de la historia. Podemos escuchar a muchas personas que nos han expresado, por ejemplo, a mí me castigaban con un barejón o con una faja e incluso se sienten que gracias a ese tipo de castigo su vida es totalmente diferente o han logrado sus metas y proyectos de vida. El evitar o el no practicar castigos físicos hacia nuestros hijos tiene una gran importancia. El establecer unas nuevas relaciones con nuestros hijos, nuevos estilos de crianza que prevalezcan, esa comunicación, esa confianza, el reconocimiento también de sus derechos, el fortalecer sus emociones, fortalecer su autoestima, tiene un gran impacto en su vida. Las acciones que implican maltrato físico dañan su integridad física, psíquica y emocional. Generan una huella en el desarrollo de sus hijos, los hace ser personas temerosas, los hace ser personas inseguras y también ellos toman como referencia que ese es el tipo de relación o comunicación a través del maltrato. Las relaciones deben estar basadas en el respeto, es decir, yo como papá o como mamá puedo comunicarme con mi hijo, puedo establecer un estilo de crianza saludable, un estilo de crianza positiva, sin que medie la agresión física, sin que medie el castigo físico. A través de una comunicación sana, a través de reconocer sus valores, el reconocer sus derechos, el escucharlos, el comprenderlos sin juzgarlos, es un elemento principal. Los niños y niñas o los adolescentes, porque luego ya van creciendo, se van quedando con esa percepción del papá o la mamá, ¿guardan rencor cuando se castiga físicamente? Se resienten mucho. Algunas veces, algunos niños pueden sentirse resentidos e incluso no comprenden por qué mi papá me trata de esta manera, o quizás sienten que sus padres no los quieren, por qué me pega con este varejón, o por qué hay padres que durante el castigo físico a veces lanzan objetos a sus hijos o los pellizcan o los hieran, entonces ellos no entienden por qué, por qué ocurre. Y hay una serie de emociones internas, desde sentirse desvalorizados, rechazados, no aceptados por su padre, es parte de lo que ellos pueden interpretar a través de este maltrato físico. Ustedes están trabajando, bueno, parte de la campaña Hablando Clarito, Clarito, donde Vosteve forma parte y siempre hablando sobre la crianza con ternura. ¿Qué es lo que ustedes les están recomendando a los padres de familia? En este caso, cuando se habla con el niño o la niña o el adolescente y quizás se imponen ciertas reglas en casa y no se cumplen, ¿cómo debemos actuar? Bien, esta campaña de Clarito, Clarito, viene a, está dirigida a los padres, a personas que son cuidadores, a líderes de iglesia, a maestros, para acompañarles, jamás juzgar su estilo de crianza, sino acompañarles para un estilo de crianza adecuado con sus hijos. Y muchas veces se da esta situación que tú planteas. Las cosas se sienten que se salen de control. Quizás podemos o queremos conversar con nuestros hijos, pero no hay una comunicación o establezco algunas reglas, pero no se cumplen estas reglas. Aquí es invitarles a un proceso de revisión internas para saber cómo son estas reglas que yo estoy dando, si son alcanzables o cómo es el mensaje que yo estoy transmitiendo, si es totalmente claro o no. Tener en cuenta la edad también de nuestros hijos y el proceso, comprender también las necesidades de nuestros hijos. Muchas veces nosotros decimos a nuestros hijos, no toques, no salgas, no vayas para acá, pero hay que ver qué importancia tiene el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Muchas veces como personas adultas, si vamos por la calle y te comparto, no voltees a ver atrás. Lo primero que haces es voltear a ver. Entonces, tratar de evitar esos no que en nuestros cerebros no tienen una acción. Y en vez de decirle, no toques. Pero le quiero consultar otra cosa. Por ejemplo, puede suceder que a lo mejor andamos en la calle o algún evento familiar y el niño o la niña empieza con una rabieta. ¿Cómo actuar en ese momento para evitar que algunos padres, por ejemplo, castiguen físicamente al niño o la niña? ¿Qué hacer? Porque a veces realmente se ponen un poco rebeldes. Sí. En primer lugar, es entender qué es lo que le está ocurriendo a ese niño. Puede ser que si es un niño pequeño, ver qué necesidades tiene en ese momento. Como padres, muchas veces perdemos la paciencia, nos sentimos apenados por la situación, si es en un lugar público. Y quizás tratando de querer controlar la situación, podemos castigar. Pero es importante comunicarnos con nuestros hijos y hablar con ellos a su nivel. ¿Qué te sientes? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Comprenderlos, el saber por qué están actuando de esa manera, el escuchar, el saber qué es lo que sienten y qué es lo que piensan en ese momento o qué les preocupa incluso. Puede ser que tenga alguna necesidad o que se sienta en ese momento quizás apenado por alguna situación o que en ese momento no desea hacer algo, el escucharlos. Es importante escuchar a nuestros hijos y acercarnos a ellos para poder comprender. Pero la principal herramienta es la comunicación. Así es. ¿Cómo yo me voy a acercar para poder entender lo que te está pasando? Y también establecer acuerdos. Es decir, si en este momento quizás no quieres ir a un lugar, vamos a negociar o a establecer un acuerdo donde podamos desarrollar una actividad. Sin duda, la comunicación asertiva y poner reglas en el hogar. Agradezco muchísimo, Arelis, por habernos acompañado el día de hoy compartiendo con vos, hablando sobre por qué no debemos de castigar físicamente a nuestros hijos e hijas. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Bueno, este tema forma parte de la campaña que tenemos en Vox TV, en alianza con World Vision Nicaragua, hablando clarito, clarito sobre estos temas que tienen que ver con la crianza con ternura, con evitar el maltrato físico en nuestros hijos e hijas. Así que agradecemos muchísimo a Arelis por habernos acompañado el día de hoy. Y quiero enviar un saludo también a Rolando Flores, quien es el comunicador de World Vision Nicaragua y quien realiza una excelente gestión desde su área. De esta forma hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.